muy buenas bienvenidos a entrevistas con market data en esta ocasión vamos a hablar sobre el rubro inmobiliario las tendencias y novedades que tiene la empresa bilib para comentarnos aquí el día de hoy y bueno para ello ya me encuentro en compañía de marta cañete ella es asesora inmobiliaria bueno marta muchas gracias por recibirnos aquí en esta unidad de bilib molas muchas gracias buen día a todos y bueno estamos aquí para para comentarles un poquito acerca de todos los proyectos que tenemos y de todas las facilidades también que existen para adquirir una unidad perfecto ya nosotros ya nos encontramos en la unidad bilib molas estamos viendo un avance sumamente importante en cuanto a las obras quería comenzar un poco por ahí cómo va el avance de esta obra cómo está también un poquitito de la demanda de esta unidad de alquileres cómo cómo está la cosa hoy por hoy bueno nosotros estamos acá hoy en bilib molas que es un edificio que se está construyendo estamos sobre la avenida molas lópez barrio las lomas que actualmente es uno de los barrios con mayor demanda y con mayor crecimiento también en el rubro inmobiliario verdad tenemos la ventaja de que la avenida molas lópez está siendo refaccionada y arreglada verdad está quedando muy linda entonces eso también le da un valor muy importante a todos los desarrollos que están surgiendo en la zona ahora acá tenemos actualmente un edificio en construcción que va a estar terminado en agosto de este año ya verá la posición ya es bastante rápida digamos para los que quieran invertir en algo con una posición más rápida que un proyecto en pozo verdad pero también tenemos un proyecto en pozo ubicado en el mismo lugar que va a iniciar la construcción este año en el mes de abril aproximadamente y también tenemos ahí unidades disponibles que ya estamos comercializando esa sería la segunda torre sería la segunda torre que va a tener va a estar compuesta en dos digamos que en dos partes los primeros pisos del 1 al 8 son un concepto de apart hotel un producto así excelente para inversores que quieran renta por días por ejemplo alquiler por noches que también va a contar con un servicio de administración que va a ser opcional entonces eso le da una facilidad sobre todo a la gente que o que no tiene tiempo para dedicarse a administrar un alquiler temporal o para nuestros inversores que están fuera del país que estamos realmente vendiendo mucho a extranjeros también o a paraguayos que quieren tener una inversión en su país pero que están fuera de acá verá entonces es una alternativa genial para ellos porque ya pueden tercerizar la administración y reciben su renta directamente perfecto eso también estaría incluido el mantenimiento limpieza también el departamento todo incluye la limpieza el hacer las reservas recibir a los huéspedes todo un servicio 360 digamos que va a ser administrado como un hotel va a estar bueno y después tenemos las unidades residenciales en esa segunda torre perfecto un producto sumamente interesante ya para no solamente para vivir sino que para hacer negocios también así mismo es ahora y cómo está en la ocupación de esta unidad de bilimolas en cuanto a la demanda ya está ya vendieron prácticamente todo bilimolas 1 nos quedan unidades de 2 y 3 dormitorios nos quedan más o menos 8 a 10 unidades disponibles y molas 2 que se empezó a comercializar hace un par de meses ya vendimos bastante también quedan bastantes unidades solamente que ahí son 74 unidades en total entonces el número exacto de unidades vendidas no manejo ahora mismo pero ya estamos más o menos en un 30 a 40 por ciento de unidades vendidas perfecto ahora me gustaría ingresar a la parte una de las partes más importantes o más interesantes también que es un poco cómo adquirimos una unidad de bilimolas a través de los planes de financiación que me estás comentando también que me parece sumamente interesante y bueno en qué consiste este plan de financiación el plan bilim también que me comentaste bueno nosotros tenemos tres planes de financiación o tres planes de pago que fueron creados digamos que para diferentes perfiles de compradores tenemos un primer plan perdón que es el plan inversor el plan inversor está pensado en la persona que quiere comprar para revender o comprar para poner en renta el inversor normalmente busca buen precio buena ubicación y evidentemente busca no incurrir en un costo financiero en la compra de su producto entonces el plan inversor consiste en ir pagando en cuotas durante todo el periodo de la construcción sin incurrir en ningún tipo de interés o costo financiero entonces consiste en hacer una entrega al 20 por ciento del valor de la unidad el 60 por ciento paga en cuotas durante la construcción eso se divide entre el tiempo de obra por ejemplo molas 1 serían 8 cuotas para molas 2 serían 30 cuotas entonces 20 por ciento al final al momento de tomar posesión de la unidad con la llave en manos con la llave en manos sería verdad eso para la gente que que podría hacer su pago total durante ese periodo construcción después tenemos el plan cuotas que es por ejemplo para una persona que dice bueno yo tengo un ahorro quiero hacer una entrega inicial y financiar el saldo a plazo largo ahora tenemos financiación propia hasta 20 años y también existen existe un perfil de gente que dice bueno a mí me encantaría un departamento pero yo no tengo para hacer una entrega inicial y ahí entra el plan bilif que es uno de los planes que nosotros consideramos los más el más interesante verás que consiste en elegir la unidad que uno va a comprar y hace unos pagos bajos durante la construcción que inician en 300 dólares para los monoambientes entonces con el pago de sus primeros 300 dólares firma su contrato compra venta elige la unidad que va a comprar el piso la ubicación la vista todos los detalles que quiera y va haciendo 36 pagos de 300 dólares mensual hasta que recibe su departamento listo ahí toma posesión y pasa a las cuotas de posesión que puede financiar hasta 17 años más entonces ahí el departamento ya le genera renta o la persona ya se mudó a vivir ahí y dejó de pagar su alquiler y continúa pagando las cuotas de su propio apartamento es importante también quería también ahondar un poquito en cuanto a la certidumbre que tiene la persona en que ya sabe cuál va a ser la unidad específicamente en donde va a vivir mientras ya está pagando esa cuota de 300 dólares bueno ya sabe dónde va qué cochera le corresponde cuál es el piso que le corresponde bueno eso también incluye un poco o habla también del buen plan de financiamiento que están realizando no así mismo es es una ventaja porque la persona ya realmente elige la unidad que va a comprar ya saben qué piso va a estar la unidad que quiera ya sabe si va a tener vista hacia la avenida molas lópez o hacia la bahía o sea la persona ya individualiza cuál es el departamento que va a estar comprando desde un primer momento primer pago desde el primer pago ya elige el departamento que va a comprar ya empieza a pagar las cuotas por ese departamento inclusive ya sabe qué fecha se le va a entregar al departamento listo entonces no hay listas de espera y hay un tiempo en el que sí o sí va a recibir su unidad terminada para tener también un poquito en la confianza y el aval me gustaría comentarles que tenemos ya obras terminadas pero tenemos un edificio terminado en tiempo y forma que la gente compró también en pozo y que recibió en el tiempo que estaba establecido en el contrato entonces eso también es como una garantía ya para nuestros inversores actuales verdad perfecto también en este sentido en cuanto a los planes de financiación cómo está cuál es el que está saliendo más cuál es que un poco la mayor tendencia y bueno a qué público más o menos estaría como más interesado en estos en estos planes yo entiendo también que un público un poco más juvenil es que opta seguramente por el plan de financiación de 300 dólares de cuota corría no o como realmente bueno yo llevo en el rubro cuatro años y vi una evolución también post pandemia de la gente joven que se está lanzando a invertir más en inmuebles eso es algo que a mí me llama la atención y obviamente me encanta verá pero la gente como que vio que es muy bueno empezar a invertir acá y el plan de libre les da esa facilidad de ser pequeños inversores inmobiliarios sin tener un capital muy grande para invertir inicialmente entonces eso les da le abre la posibilidad a la gente que veía como ser inversor inmobiliario algo muy lejano sin embargo pueden empezar a invertir en inmuebles con un plan bastante accesible se puede decir que la mentalidad en este último tramo está está cambiando la gente un poco más interesada en invertir bueno en bienes raíces que uno de los rubros que que más se está destacando últimamente en cuanto a las inversiones no así mismo es yo creo que cambió un poquito la la visión de lo que son las inversiones también y sobre todo que bueno toda inversión puede conllevar un riesgo siempre lleva un riesgo pero la inversión inmobiliaria es una de las más seguras siempre verán entonces creo que que la gente realmente está viendo esa posibilidad y a mí me gustaría animarle a las personas que tienen como en la mentalidad que para invertir en un inmueble uno tiene que tener un capital relativamente grande y que realmente no necesariamente tiene que ser así pueden tener un ahorro que puedan hacer mes a mes y estar invirtiendo ya en un inmueble que les va a generar rentas pues más adelante y ahora ya estamos aquí en esta en esta unidad también entiendo que las personas pueden también venir a asesorarse en esta en esta unidad para ver también de paso el avance de las obras ver un poco cuáles son cuál es la calidad también que está ofreciendo bilip en esta en esta ubicación si no puede decir un poco cuál es la dirección de esta de esta unidad para que también las personas puedan acercarse y bueno ver ver todo lo que están ofreciendo sí genial nosotros estamos ubicados en la avenida molas lópez esquina río y pané les doy como referencia a la cancha lomas pádel estamos enfrente mismo a lomas pádel tenemos aquí un pequeño showroom donde recibimos gente verán entonces le recibimos le invitamos un café le mostramos todas las opciones de inversión que tenemos verdad y también contamos con un departamento modelo en molas 1 que que la gente ya puede visitar verla así como dijiste verán la calidad de las terminaciones y las vistas que van a tener en el edificio entonces les invitamos a agendar su visita acá o si están de paso pueden acercarse estamos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde acá recibiendo gente en el showroom perfecto este ya estamos en el primer mes del año 2023 bueno cuáles son las expectativas y bueno cuáles son algunos de los objetivos también para para este 2023 que ya inició con todo bueno iniciamos súper bien el 2023 porque les comento que en estos 15 días tenemos cuatro unidades vendidas para hacer el mes de enero y los primeros días yo creo que estamos bastante bien y la idea es la planificación para este año es iniciar dos obras tenemos la obra molas 2 prevista para iniciar máximo en el mes de abril y la del bilib garay que va a estar ubicado en villamorra sobre la avenida general garay casi lilio también está previsto empezar para el mes de mayo junio aproximadamente perfecto básicamente con el mismo concepto ahora exactamente bilib garay si es un edificio de 20 departamentos solamente es más exclusivo y está más apuntado para el inversor o sea para el consumidor final para la persona que quiere comprar para vivir pero también tenemos plan bilib ahí o sea se puede comprar con cuotas desde 550 dólares sin entrega inicial y es un edificio más residencial es más exclusivo porque son solamente 20 departamentos en el edificio era como para algo más familiar o algo más familiar es más familiar así es igual es un producto bueno para renta pero es un producto así más más residencial más familiar ok y el inversor ya puede estar ya puede empezar a asesorarse para invertir en esta en esta obra a pesar de que todavía no iniciaron las obras claro si nosotros ya tenemos unidades vendidas en bilib garay en bilib molas 2 también antes de iniciar la obra y la idea es esa verá que la gente aproveche los precios de lanzamiento o preposo porque eso una vez que inicie la obra indefectiblemente tiene un reajuste en los precios que sería la plusvalía normal de lo que es una un desarrollo inmobiliario entonces la persona que compra hoy está comprando a un precio más o menos 20 a 25 por ciento menor de lo que sería el precio del departamento terminado entonces eso es lo que la gente aprovecha realmente el precio de preposo o sea tiene también unos meses para para comprarlo adquirirlo en un precio 20 o 25 por ciento menor hasta que empiece la obra no hasta que termine la obra esa valorización de 20 a 25 por ciento es de ahora a la obra terminada pero va sufriendo reajustes durante el periodo de construcción sí o sí perfecto perfecto bueno es un poco lo que nos comentaba en marta cañete con respecto a los proyectos que viene llevando a cabo bilib y bueno marta muchísimas gracias por recibirnos aquí no si tienes algo más para agregar bueno y nada tenemos que subir al departamento modelo a mirar un poquito y eso les invitamos a todos los que estén interesados en invertir que se comuniquen con nosotros que pasen a visitarnos que van a recibir un buen asesoramiento y pueden ser ya inversores inmobiliarios perfecto muchas gracias por recibirnos